El energizador de Yonusa trae consigo una nueva generación para cerca eléctrica. Es el mejor y más rentable sistema de protección perimetral para proteger casas, condominios y cualquier tipo de predio. Cuenta con un excelente rendimiento, generando una descarga de 12.000 voltios y una potencia aproximadamente de 1 Joule. Yonusa ofrece su equipo de nueva generación confiable, eficiente y de fácil instalación. Características Aviso de sirena en caso de falla del equipo y autorrestablecimiento de sirena en caso de caída a tierra momentáneo. Salida de alto voltaje pulsante autoprogramable al cerco. No requiere ajuste manual. Cargador de batería de respaldo hasta 40 amperes por hora, la cual respalda al equipo por 3 días continuo de trabajo. Salida para contacto seco para automatización. Salida directa para sirena 12 BCD 2 amperes. Frecuencia de operación 1 Hz. Alimentación 127 BAC. Inmune a RF.